Hola amigos, somos Guanaqueando El Salvador. Hoy nos encontramos en un área natural protegida por el Ministerio del Medio Ambiente de El Salvador, con una extensión de 53,8 altitud, 20 metros sobre el nivel del mar. Este se encuentra en Chahuantique, en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. Es una buena opción para tu familia. En ella encontramos la reserva de 150 monos arañas, los cuales podrás admirar, aparte de una vegetación extensa. Caminar entre ellas te hará vivir una experiencia inolvidable. Guanaqueando El Salvador te lleva a todos los rincones de El Salvador, que tiene una extensión de 21,041 kilómetros cuadrados, con 296 kilómetros de litoral. Esta opción te la ofrece Guanaqueando El Salvador. El Salvador sigue con nosotros, disfrutando cada rinconcito de El Pulgarcito de América. En El Salvador encuentras mucha belleza natural. Necesitas solamente salir a conocerlo, disfrutar cada parte, cada camino, cada sendero, cada río, cada cascada, cada lugar que se encuentra en él, para que seas tu parte de este país. Guanaqueando El Salvador te invita a que sigas con nosotros. Recuerda amigo, recuerda hermano salvadoreño, El Salvador te espera con sus brazos abiertos para ser parte de él. Ven y disfruta de cada rincón de nuestro país. Guanaqueando El Salvador te lleva por todas partes, disfrutando, admirando y viviendo nuestra naturaleza en El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!